Bienvenidos a la Feria del Libro en su edición número 52. Yo soy Verónica Zacarías y trabajo en servicios educativos en los socios y galerías. En esta ocasión les vengo a platicar acerca del artista Ray Baddow. Él nació en el año de 1920, por eso en este año estamos celebrando el centenario de su natalicio. A 100 años del escritor que imaginó casi todo. Fíjense que Ray Baddow era un niño que no tuvo mucha oportunidad de estudiar, pues a él solamente le permitieron terminar sus estudios hasta el high school, pues él también tenía que apoyar con los gastos en su familia. Y entonces empezó a ir a una biblioteca y se empezó a enamorar de los libros. Con esto, él cada día llegaba y se bebía los libros, imaginaba cada personaje que iba leyendo. Entonces tomó una decisión, que se iba a convertir en escritor y él decidió escribir su propio libro. Más adelante fue desarrollando esa habilidad, tanto que se convirtió en un importante escritor de ciencia ficción, de cuentos y novelas de terror. También hacía guiones para cine. Fíjense que Ray Baddow escribió un libro que se llamó El árbol de las brujas. Con este libro, Ray Baddow nos platica sobre un grupo de niños que son asiduos al festejo del Halloween. Ellos se acostumbraban todos los años a salir a hacer dulce o travesura en cada una de las casas que visitaban. Era un grupo de ocho niños. Cuando ellos salieron, se encontraron que les faltaba uno. Empezaron a seguirlo, pues su amigo no se presentó y entonces iba corriendo. Y él se fue avanzando por las casas, pero sus amigos no lo alcanzaban. Y entonces, pues era muy raro porque se veía como en una forma fantasmal. Ya que iban siguiéndolo, entonces encontraron a un personaje que se llamó Mortajosaurio. Este personaje les empezó a platicar acerca de las tradiciones en todos los países. En Egipto, en México y también en Estados Unidos, que era el Halloween que ellos celebraban. Y así se van por un imaginario viaje hacia las diferentes culturas y a la tradición del Día de Muertos. En este caso, vamos a trabajar un taller en donde vamos a crear nuestro propio Mortajosaurio. ¿Cómo se lo imaginan? ¿Creen que sea un monstruo? Puede ser quizás un niño travieso. O puede ser también una figura fantasmal. No lo sabemos. También depende de cómo nosotros nos hemos educado. Aquí en México, lo primero que vemos son calaveras. En Estados Unidos, ven monstruos y calabazas. Pero en Egipto, ¿qué habrá en Egipto? Bueno, pues les voy a platicar un poco cómo vamos a hacer nuestro Mortajosaurio. Vamos a necesitar una hoja de foamy, detergente líquido, pegamento blanco, pintura vinílica y lo que ustedes quieran utilizar en cuanto a materiales. Que serían diamantina, botones, pedacitos de papel, pedacitos de tela que tengan para crear a nuestro propio personaje. Para la elaboración del slime, vamos a utilizar el detergente líquido. Primero, es importante que sea de ropa. Y vamos a colocar el pegamento. Una vez que tengamos listo el pegamento con el detergente, vamos a colocar el color. Nuestra pintura. Vamos a mezclar. Esta mezcla debe dejarse reposar por un tiempo, para que pueda tener la consistencia del slime. Si queremos decorarla, podemos ponerle diamantina. O como les decía, podemos tener por ahí algunas semillas, como frijoles, lentejas, que podamos ir agregándole para tener otra textura. Aquí podemos ponerle también un poco de diamantina. Para que pueda ir tomando mejor su consistencia. Vamos a dejar reposar esta mezcla aproximadamente 15 minutos. Y después vamos a poder seguir amasando para poder tener listo nuestro slime. Para poder hacer nuestro personaje, vamos a utilizar un material. Lo que vamos a hacer con esto va a ser un slime. Es una pequeña goma pegajosa, pero que ya va a tener una textura. Y con esta vamos a hacer nuestro mortajosaurio. Vamos a tomar la pasta y con ella vamos a ir amasando y formando la figura que queramos. Como les decía, puede ser una calavera, una calabaza, un árbol de brujas. Y así vamos a ir creando este personaje. Pues los niños iban buscando cómo, se preguntaban cómo su amigo iba desapareciendo cada vez que le iban dando alcance. Y entonces, con esta pasta vamos a ir creando este personaje. Cómo creen que era el mortajosaurio o cómo es que se les presentaba su amigo. Aquí con este palito podemos ir haciéndole formas a la pasta que ya tenemos previamente preparada. Con esto vamos a ir creando nuestros propios personajes. Entonces, podemos hacer nuestro propio mortajosaurio. ¿Cómo se lo imaginan? Como un fantasma. Como un esqueleto. O como un árbol de brujas. ¿Quieren saber más acerca de esta historia del árbol de brujas? Pueden comprar el libro, pueden bajarlo quizás hasta en un PDF y pueden adentrarse a esta lectura. Es una historia muy divertida en donde van a encontrar a estos personajes fantasiosos.